Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y de Sará y la madre de estos fue Tamar Fares fue padre de Esrón Esrón padre de Aram Aram padre de Aminadab Aminadab padre de Nahazón Nahazón padre de Salmón Salmón fue padre de Boaz y la madre de este fue Rahab Boaz fue padre de Obed y la madre de este fue Rut Obed fue padre de Gesé Gesé padre del rey David David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias Salomón fue padre de Roboam Roboam padre de Abías Abías padre de Asá Asá padre de Josafat Josafat padre de Joram Joram padre de Osías Osías fue padre de Joatán Joatán padre de Acás Acás padre de Ezequías Ezequías padre de Manasés Manasés fue padre de Amón Amón padre de Josías Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías fue padre de Salatiel Salatiel padre de Sorobabel Sorobabel padre de Abiud Abiud padre de Eliasim Eliasim padre de Azor Azor fue padre de Sadoc Sadoc padre de Akim Akim padre de Eliud Eliud padre de Eleazar Eleazar padre de Matán Matán padre de Jacob Jacob fue padre de José El esposo de María De la cual nació Jesús Que es llamado Cristo Este fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo Que era un hombre justo Y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto El ángel del Señor se le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella Proviene del Espíritu Santo Ella dará luz Un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá Y dará luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel Que traducido significa Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchas veces aprovechando una ocasión Que la Iglesia nos ofrece Omitimos esta larga genealogía de Jesucristo En la lectura de la celebración de la Santa Misa Parecería como que la Iglesia dice Bueno, tal vez nos aburra un poco Escuchar esta larga lista de nombres Que en su mayoría no nos dicen nada A mí sin embargo no me gusta omitirla Es más, me encanta proclamar esta larga genealogía De nuestro Señor Jesucristo Porque yo creo que esta genealogía Nos ayuda en el momento en que escuchamos La concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo En el seno virginal de María A hacer una clara conjunción Entre la acción de Dios Y la obra del hombre María es la última En una larguísima lista de fidelidades a Dios María es la que se planta ante Dios Y acepta que a ella venga de tal modo la palabra Que en ella la palabra se haga carne Y ella recibe de tal modo a la palabra Que la hace carne Y al dárnosla Nos da la posibilidad De que nosotros nos hagamos hijos de Dios ¿Se acuerdan de el prólogo de San Juan? Que leemos en otros momentos del año también Pero fundamentalmente en el tiempo de Navidad Allí se nos dice que la palabra vino a los suyos Y los suyos no la recibieron Pero a quienes la recibimos Nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Dios se quiere unir al hombre Y Dios que quiere obrar nuestra salvación No la obra por una intervención suya solamente Sino en comunión con el hombre Primero con Jesucristo Que es verdadero Dios Pero también verdadero hombre Y en quien se unen para siempre La naturaleza humana y la naturaleza divina Pero hay otros hombres Y cuando digo hombres Todos sabemos que hablo de Hay en la humanidad Hombres y mujeres Que han contribuido Y siguen contribuyendo A la obra de Dios en nuestra vida Y lo extraordinario de esta larguísima genealogía Es que en ellas se incluyen Situaciones humanas Absolutamente dispares Hay varones y hay mujeres Pero no solamente hay varones y mujeres Hay reyes y hay hasta una prostituta En la genealogía de Jesús Aparece una prostituta Hay hebreos y hay extranjeros Como que Dios quisiera A través del recuerdo de esta genealogía Hacernos tomar conciencia De que Él llama a quien quiere Cuando quiere Y si el hombre responde El hombre es capaz de participar De la obra de Dios El hombre es capaz De hacer el misterio De la salvación De obrar la encarnación Sea cual sea su situación Cuando Dios llama Y Dios llama Reitero A quien quiere Si ese que es llamado Responde Comienza para Él Un tiempo nuevo Todo se queda atrás Todo lo pasado queda atrás ¿Se acuerdan cuando Pablo relata Su conversión en el camino a Damasco? Pablo va a decir Cuando yo me encontré Con el Señor Todo lo que se quedó atrás Para mí Fue considerado basura Pablo deja atrás su vida Porque para Él Con Cristo Todo comienza de nuevo Por eso Pablo va a decir También en otra carta El que está en Cristo Es una nueva criatura Qué maravilloso Qué maravilloso Saber que Dios cuenta Con nosotros Que Dios nos llama A nosotros Que Dios a nosotros Nos elige Y que nos elige No porque seamos buenos Nos elige porque Él es bueno No porque seamos santos Sino porque Él es santo Y quiere hacernos Capaces de participar De su bondad Y de su santidad A todos Sin exclusión Nadie está excluido De esta invitación De Dios Porque Dios quiere Que todos nos salvemos Y lleguemos al conocimiento De la verdad Por eso para mí Es fundamental Escuchar esta larga genealogía Porque a lo mejor En el rostro De algunos de estos Hombres y mujeres También podemos Reconocer nuestro propio rostro Y tal vez Podemos llegar Incluso a creer Que de alguna manera Nuestro propio nombre Aparece en esta larga genealogía Porque esta no es otra Que la historia De el amor de Dios Por nosotros Y del intento De los hombres Por responder A ese amor Con mayor O con menor Virtud Con mayor O con menor Compromiso Pero todos llamados Todos invitados Y ojalá Todos respondiendo Por eso le vamos a pedir A la Virgen Santísima Que ella que respondió Como nadie Como nadie No solo porque Estaba Libre Desde su concepción Del pecado original Sino porque además Durante toda su vida Ella rechaza el pecado Para vivir En una absoluta Docilidad A lo que Dios quiera Y en una Absoluta Colaboración A la obra de la gracia A ella le pedimos Que interceda por nosotros Y que Seamos quien seamos Estemos donde estemos Hagamos lo que hagamos Escuchemos que hoy nos dice Yo quiero que tú participes En la obra de la salvación Yo quiero que tú seas Parte de esta historia Quiero que te integres En esta larga genealogía Ya no como antecedente De Jesús Sino como descendencia De Jesús Somos la familia De Jesús Dios se ha unido A nosotros Y se quiere Unir cada día Más profundamente A nosotros Pero hay que abrir El corazón Hay que estar disponible Que el Señor Nos regale Por intercesión De aquella Que eligió Como madre De su hijo La gracia Extraordinaria De también Nosotros Unirnos A esta larga Historia de fidelidades En las cuales Brillan de un modo Peculiar Los santos Pero no solo ellos Todos Los que Han hecho Cadena Para que la fe Llega a nosotros Forman parte De esta historia Maravillosa Ojalá también Nosotros Formemos parte De esta historia Nos integremos A ella Le permitamos A Dios Que nos haga Criaturas nuevas En su hijo Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!